¡Mmm! 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 ¡Fairó! ¡Ya tuve! ¡Ya tuve! ¡Ya tuve! ¡Y dos lombas! Me oyó, yo no le oye, me piscó, yo no le pisqué, me agarró, yo no le agarré, me gruchó, ay, me acertó, mamacita, no me excita, ya entendí a tu nueva dica, con una banda toda estencida, que volvieron a tu adica. Babó ya falou, o porqué me acertó, babó ya falou, é que conté pa' rolar. Y ¡Vocé! ¡Por qué me acertó! ¡Vocé! ¡Así me mató! ¡Vocé! ¡Por qué me acertó! Baby. ¡Ay! ¿Vocé! ¡Por qué me acertó! ¡Vocé! ¡Así me mató! Y tú me tocas, fico doido, parece que domina la ciudad Y tú me tocas, fico doido, parece que domina la ciudad Y tú me tocas, fico doido, parece que domina la ciudad Y tú me tocas, fico doido, parece que domina la ciudad Y tú me tocas, fico doido, parece que domina la ciudad Y tú me tocas, fico doido, parece que domina la ciudad Y tú me tocas, fico doido, parece que domina la ciudad Y tú me tocas, fico doido, parece que domina la ciudad Todos tem cita, que envolveram nessa cótica